qué onda chiii, bueno con casi las 2 de la tarde, todo lo que iba a ser una cosa tranquila primero te digo donde voy, vamos a Casuso y después te encuentro más por ahí, que no más cuento donde es Martino, que está ahí nomás todo lo que va a ser un día tranquilo, igual me llamaron tarde me organizaron como a las 10 y media, venite llegué y me dijeron, mirá, tenemos el Casuso Martín y después venita a la tarde que hay un tanque y un console, no me acuerdo donde iba esto, dale, viste salgo, che, pegué la vuelta ahí en el laburo, eh pisé el freno, sigo de largo otra vez como con el tubo de hielo digo, dale, jodeme jodeme bueno, acá se rompió, miró, atrás no perdía nada, adelante todo chorreado con el líquido digo, la puta madre porque tú volvías a mi casa despacito, tuki tuki así que más o menos te reparto lo mejor que hiciste en tu vida, la verdad, te reparto fue haber trabajado de pendejo en un taller mecánico, boludo si no te estarías cagado de hambre, boludo jajajaja viste, no es que te la sabe toda, pero por lo menos te da maña te da maña con los cimientos así que bueno, me llevo a mi casa, tranquilito, ahí, ping, y este levanté, saqué ruedas, era un flexible, tuve que inflar la bicicleta, me hiciste en la casa de repuesto, bicicleta, tuki, compré flexible, 7 mil pesitos, llegué a mi casa, cambié de vuelta, ping, 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 tuve que dejá el porgado abierto porque estaba solo, ¿me entendés? como hago, vamos a apurrarlo, como le digo, hay que bombear entonces tenés dejá el porgado abierto, que empiece a gotear, viste, hasta que en un momento ves que deja de gotear, después gotea de vuelta, ahí se le va yendo el aire porque si queda con aire, da el pedo y bueno, armé todo de vuelta, ping, ping, ping y ya todo esto había avisado, me dije, bueno, de la tarde se lo damos al otro, viste le digo, listo, ya nada, ¿qué va a ser? este porque todos estaban cargados ahí, ya en la camioneta me dijeron, avisame, viste, qué onda y la verdad que salí de casa me armé todo, así, salí tan embalado que no les avisé pero me habían dicho, avisaron, los llamamos a los tipos y le decimos que vas mañana así que no es que se le iban a dar al otro porque si no quedara, llego a la casa, estamos los dos juntos no, pero no creo porque hay uno de estos que ya pagó, que me lo pagó a mí así que, bueno eso es cosa que va pasando, viste, el día a día de este reparto se rompe, se rompe, lo que me viene titilando ahora es la luz del líquido de freno porque se había perdido el líquido de freno, como un boludo no le puse, ahora estoy esperando a entregar este igual frena, 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 frena este así que bueno, pero mirándolo por el logo positivo iba un taller 30, 40 lucas me iban a cobrar 20 mínimo menos de eso el reparto boludo el reparto que me salió 7 no me iba a salir 7, me iba a salir 10, todos sabían que me iba a salir jajajaja claro boludo así que bueno 7 mil pesitos un gran problema listo cabrón la cosa tiene una mugre esta camioneta lo que pasa que, ¿sabés por qué? yo te voy a decir la verdad de por qué este reparto me la lava si, en el derecho de la pilaresa la posta de la pilaresa porque este reparto sabe que la lava y hace pin y se va de una agencia a buscar otra es como, no se coño como que la quiero cambiar pero también me da cositas, viste? cositas entonces se que cuando la lavo que frena cero boludo si el chabón está cruzando mucho más adelante hay cosas boludo casi se pegan un tortazo ahí subiendo ahí para agarrar avenida dorado donde agarra Panamericana viste cuando venís por General Padre en la provincia les pegó una encerrada una al otro boludo encerrada marcha un otro bocinazo jajaja y nos damos al derecho bueno se damos desde vos me decís un toque un toque colomitas, colomitas bien oferta caminera por dios jajajaja y eso que tienen dos termos de 160 que pesen más pesadita como pesa pues a los termos de 160 a la larga para hacer lo que van a terminar jubilando el día me cuesta hora a levantarlo, entrarlo, no lo levanto, lo voy rodando, pero no sabrosa que pesa cuando tenga 60 años, terraparte, no vas a hacer esto, que lo venía en pedo listo, ya, se jubiló terrapado Esto que mira, mañana creo que daba en jubilas ahora quiero, la va porque tiene unas mumbres, pero parece abandonada, eh no, 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 no la tenés que ver Tampoco ahí no se llega a ver La afirmación no se si se llega a ver bien Pero no sabés la mugre que tiene también Lo que pasa es que creo que el domingo llueve de vuelta Hoy estamos a jueves, boludo ¿Entendés? No tira nada, boludo, viste No, pero esto me parece que son No sé, igual no sé Capaz que son discapacitados Pero igual no sé si te habilitan para andar por acá arriba Con el coso de este Te van a levantar como un salete en par No quiero opinar, viste Porque hay gente muy sensible Youtube es lo que más tiene Gente sensible Vos decís una palabra y no al toque ¿Qué estás diciendo, amigo? Digo lo que se me encanta la pelota Flaco ¿Qué es eso, amigo? Te gusta bien, no te gusta No lo mire Corta la bocha Es esto, viste No acuerdo en qué video Uno me puso Dejá cruzar a la señora Vamos a jugar Ni le respondí Tienes peluche un pato y la voy a agarrar, boludo Vení, sentate acá, papi Y en Pabla Y andú No me hagas enoja Ay, Dios Bueno, por lo menos antes no vi un carajo por el sol Ahora veo que acomodé el soplazo bastante bien Bien, te reparto Muy bien Ah, tenés otro video acá adentro No estará mucho Cagado, boludo Mendocié toda la ropa La concha de madre Este bussa como lo tengo, boludo Tú viste, me invento un caño de escape Te lo digo, boludo Más haciendo una ropa Tocíé Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja La concha Ya, ja Conchac Oye 200 metros De la locura Continúa derecho Oh, ayer fui al de Coso Y al de ese El Campo de Mayo, yo era ahí adentro del Campo de Mayo, hay casita No sé si son los tipos los mismos Los militares que son del interior, que se la dan para vivir ahí, viste, no sé Como el chabón tenía pinta de militares, aparte para entrar y adentro me pidieron pantel, me pidieron todo Me agarró un militares ahí con gorritos, me hizo ahí la señita, viste, con las manitos que te hacían Ahí, casi me encontré un termotaje, amigo Mirá, con ganas, me dió, qué querés acá adentro Y a las casas, no me acuerdo si a las casas 60, ¿está bien? Ah, agarrame acá, no, chabón Y cuando estoy ahí adentro me dice, chabón, bueno, te pago el Mercado Pago Lo mismo, una cara de orto Que con mi mirada lo dijo todo Lo miré y el chabón me dijo No manejo este efectivo, flaco, no tengo, viste Con la mirada ya lo fulminé, boludo ¿Qué podría haber el Mercado Pago, boludo? La buena seca, no tiene Esto hay dos Porque están uno ahí nomás del otro Vosotros vamos ahora creo que a este, que es el de Casuso Este paga, el otro ya me pagó, me pagó por el Mercado Pago también ¿Qué querés, boludo? Que te reparto y lo agarre el Gafit ¿Eh? Eso, buscan Esto me preguntaron Estaba ahí en pleno auge de los frenos Me preguntaron por el ASAT Y dije que no, boludo Bueno, termino esto Porque no sabía si se había roto Porque en el principio no se veía atajeado No, 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 no pude No estaba atajeado, viste Y estaba todo manchado de líquido Y estaba también marcado del caño Digo, ya ahí se tenía que hacer virola Todo eso Yo ya no tengo para hacer virola Ya iba a tardar un Se iba a poner lindo Entonces como no sabía que El Corvo no Dije que no, no voy Por la duda Viste Apaga y dice que va Y después no va Es peor Después cuando me saqué Flexible Ahí me di cuenta Que tenía un tajo Del lado de atrás Ahí dije bueno Pude para andar Estaba reseco Así que está A lo de izquierdo ¿No? Como que se rompió Del lado derecho Tiene que haber comprado Dos, la verdad Te lo parto Y el otro Ya lo guardabas acá Medio pelotudo ¿No? Doscientos metros Gira a la derecha Allá vamos Y después Tiene la esquina Atención Gira a la derecha Allá vamos Y después Tiene la esquina Atención Tiene la esquina Atención Tiene la esquina Atención Tiene la esquina Ah pero le dije A un amigo Que le iba a llevar Hoy La máquina Porque me anda lenta Ah le puedo decir A la mujer A mi amigo Cuando me cocine Gira a la derecha Gira a la derecha Gira a la izquierda Jajaja 200 metros Gira a la derecha Allá vamos Y después Gira a la izquierda Prepárate Pues mi quilombo Cae acá Boludo Porque está la flecha Para ir Volver No entiendo Un carajo ¿Qué hago acá A mi amigo? No yo tengo que seguir Largo Boludo Porque está cargada A la derecha Allá vamos Y después Gira a la izquierda Prepárate Uh esta vuelta Me la cuervo Yo tengo que ir Para el otro lado Hay que pegar Toda la vueltita Tengo que saber Que lo hice Esto la ves Gira a la izquierda Prepárate Y después Gira a la izquierda Prepárate Gira a la izquierda Prepárate Y después Gira a la izquierda Prepárate ¿Qué hago acá? Porque cuando cruza la vía No te deja doblar Para el lado izquierdo Y me hace dar toda esta vuelta Boludo Si tampoco hay un tráfico De novena ¿Viste? Como decís Fua boludo Gira a la izquierda Prepárate Y después Gira a la derecha Allá vamos Por este lado Vienen embalados Por eso A fondo Los tipos Por eso No quieren que doble Para el otro lado Le voy a descargar Acá Gira a la derecha Allá vamos Gira a la derecha A la derecha La venida De la venida De la casa De por acá Sí, señores Gira a la derecha A ver, me acuerdo Allá vamos Y después Gira a la derecha Allá vamos Por lo menos A tomar un barrio Me parece Donde las calles Son anchas Voy a poder estacionar Voy a poder hacer Lo que se me cante Las pelotas Creo Gira a la derecha Creo Gira a la derecha Y después Gira a la derecha Ah, está la otra calle Sí, sí Ya andando Ya andando Mira a la derecha Acá te reparto A los guardias Donde quiere Mira, es medio Con cara de tigre 413 Llegamos al destino De buen trabajo Prepárate para la siguiente misión Despiérteme Me necesites Amigo Te viniste A la casa De Natalia Oregio Boludo Ay, Dios Y el otro Lo tengo 8 minutos Mirá que gol De media cancha Que fenómeno Que sos Amigo Vos sí Que sos un genio Me quedó Medio cortina Ya está cargado El otro El otro Coso ¿Qué puedo hacer? Te hablo un ratito Mirá Párate Escucha, escuchá el electro Vamos a matar Tengo un efecto Para decir Te lo rellené Boludo Te va a poder perder La vida No puede perder Nada Papá Bueno Che Listo Nos veremos la próxima